¡Hola a todos! Bienvenidos a Deporte a la Carta, aquí estamos un lunes más acompañándolos a todos ustedes, ya con el Mundial de Rusia finalizado, pero nosotros por supuesto acá dispuestos para analizar lo que sucedió, pero también para hablar un poquitito de lo que pasa en la provincia de Mendoza. Muy buenas noches chicos, ¿cómo les va? Se trajo la copa. Muy buenas noches Ana Belén, querido Amadeo, ¿cómo están? ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? La copa del Loris, se acabó hasta Qatar 2022, no la vemos más. ¡Qué locura! ¿En qué momento el Mundial se acaba? Así como quien no quiere la cosa. ¿Cómo están el día después de que termine el Mundial? Triste, muy triste. Es una jornada de vacío total, la verdad, porque si bien los partidos consecutivos... El mejor momento del Mundial es las primeras semanas y media, dos semanas, que hay partidos todos los días. Pero después también uno va mirando los programas de los que hablan del partido que va a venir y qué sé yo, y ahora ya el día después del Mundial es realmente desolado. ¿Sabes lo que me parece a mí que es muy triste? Que uno lo espera, lo espera, tacha los días, la previa, los jugadores, los convocados, la lista, y de la nada se acaba, ¿no? Sobre todo cuando se queda eliminada la selección de uno, ¿no? Claro. En Argentina. Después lo sigue mirando un poco de reojo, pero ya que se acabe el Mundial, que no haya más partidos, y que tengamos que esperar cuatro años y medio, es un panorama desolador. Bueno, cuatro años y medio, porque como va a encatar el próximo Mundial, bueno, se va a correr unos meses, porque claro, hace muchísimo calor en la época de julio, así que hay que esperar un poquitito más de cuatro años para que volvamos a disfrutar de este Mundial, para que esta Copa, que la vamos a seguir teniendo acá... Sí, no, 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 es el último programa, es el último programa. Vuela, vuela. Hay un momento trascendental en la vida del fanático del fútbol después del Mundial, sobre todo a partir de esta edición de Rusia 2018, en donde el auge de las aplicaciones estaba a la orden del día y estaba la aplicación original y oficial de FIFA de Rusia 2018. Hay un momento trascendental que es el momento en el que elegimos eliminar la aplicación, porque ya no sirve, y ocupa espacio en el teléfono. Estuvo a punto de hacerlo recién usted. Tenemos un teléfono escueto de espacio, que tenemos que prescindir de algunas aplicaciones rápidamente. Yo nunca la bajé, por ejemplo. No, sabemos que en el teléfono de hoy no, ni siquiera entraba la aplicación, no se podía descargar porque no funciona, no le engancha Wi-Fi, bueno, en fin. Pero nosotros dos que la tenemos, Ezequiel estuvo a punto de eliminarla antes que empecé el programa, y me dijeron, espera, espera, le voy a hacer el programa y después la borramos. Porque hay info interesante para repasar todavía ahora en el programa, pero después llegará el momento en el que la voy a desinstalar de mi teléfono celular. Vea, va a durar. Como habrán hecho muchos, ¿no? Y lo habrán dudado, habrán dicho, no, che, pero lo guardo. Todavía siguen subiendo cosas, hasta el día de hoy siguen subiendo notas. Así que bueno, todavía queda un poquito para analizar, por supuesto, vamos a estar aquí analizando este Mundial. Un resumen, ¿qué fue este Mundial 2018? El peor de los que yo me acuerdo, el peor de la historia. ¿Y los ha visto todos? No, no, no. No, no, de los que yo he visto, Francia 98, para mí el mejor, quizás porque es el que uno primero vio o tenía conciencia, del 98. Esta parte, a Rusia 2018, este es por lejos el peor. ¿Por qué? Sin candidatos, sin jugadores rutilantes, nada, no me gustó para nada, en absoluto, en absoluto. Incluso como espectador, lo del VAR, que le quita esa duda, esa inquietud al hincha, como periodista y en favor del juego, estoy a favor del VAR. Bien. Como hincha, no, por ejemplo, el penal que le cobraron a Perisic y no lo hubiesen cobrado en la instancia. Usted goza de las injusticias del fútbol, de que un equipo se quedó afuera por un fallo arbitral erróneo, le encanta. No, no, del sufrimiento de la gente que lo está mirando, de eso digo, ¿no? Pero yo, como en favor del juego, a favor del VAR. Pero me parece un campeonato en el que Francia, que fue el más firme o el más regular y el más efectivo, se deja una Copa que para mí en otro Mundial, esto es imposible de comparar, no se hubiese dejado. Vean, perfecto. Bueno, respecto al VAR, ayer hubo muchos memes, ¿no? En ese Pitana que estaba allí mirando, uno de los más lindos era que estaba mirando la serie Luis Miguel, ¿no? Que está tan de moda, no sé si lo vieron, a mí me causó gracia. No lo vi, sí, no lo vi. Bueno, cuando estaba Pitana ahí solito mirando, estaba Luis Miguel, más o menos un poquitito. Un Pitana, perdón, que se fue y que volvió, ¿no? O sea, se fue. Sí, por eso. Se fue a cobrar, jugó Dudamel, el arquero de Venezuela, volvió. Tres pasos se dejó y volvió. Claro. Estamos buenos con un Pitana que además, me parece, coincidimos que tuvo una muy buena performance durante todo el Mundial y sobre todo también en la final. Tuvo una buena actuación, me parece. Ezequiel Nacevic, ¿cómo resume este Mundial? Disiento en gran parte con lo que dijo Madeo en eso de qué es el peor Mundial de la historia. ¿Por qué? Porque no salieron... A ver, sí salió campeón primero un candidato, primero, pero después, porque no llegaron a distancias finales los grandes candidatos, y bueno, pero eso no quiere decir que sea un peor Mundial. Perdón, perdón, ¿cuánto daban a Francia como candidato? ¿Cuántos de nosotros? Sí. Vos, Ezequiel, ahí Willy en la cámara, Pau ahí en la otra cámara. Sí, tengo que decir que el único que me taladró la cabeza, Pau, que el único que me taladró la cabeza de que empezó el Mundial fue nuestro compañero Federico Rodríguez. Uno solo decía... Que esperaba su mensaje ayer porque cada vez que Francia ganaba, viste, yo te lo dije. Va a ser campeón. Pero yo digo la gente en general... ¿Dónde me va a mandar un mensaje? No me mando nada. Cinco equipos candidatos a levantar la Copa estaba Francia. La gente en general decía Alemania, España, Argentina o Brasil. Votaba por Croacia, chicos. Nadie, sacándote a vos, que lo viste como candidato aquí en Deportes de Alcántara. Sí. Pero Francia, al margen de que tiene un buen equipo, no era el favorito favorito, las apuestas, ni nada, es el campeón. Bueno, me dejaste enviar mi idea porque yo te escucho a vos. A ver si. Me parece a mí que más allá de que termina siendo campeón, Francia es un equipo que, si bien, como dice Amadeo, no era de los tres grandes candidatos, pero sí dentro quizá de los cinco posibles candidatos. Me parece que todos podemos, o no tenemos que obviar el hecho de que se despertaron selecciones que habían amagado en los últimos mundiales, como el caso, por ejemplo, de Bélgica, sobre todo. Después tuvo lo típico que tiene un mundial, un equipo local que en principio no tiene poderío futbolístico, pero que termina llegando a cuartos de final, como lo hizo Rusia. Tuvo figuras que tampoco eran las esperadas, pero no por eso pasa a ser un peor torneo, porque Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar no estuvieron a la altura, quizá sí Cristiano, no tanto Neymar y Messi, pero de repente apareció la figura de Eden Hazard o de Luka Modric o de Kylian Mbappé, que no por eso el mundial es peor, porque estos hombres terminaron siendo figuras. Me parece que simplemente de esto se trata el fútbol, de romper un poco con la lógica, y de esto me parece que también se nutre el buen fútbol. Las sorpresas, no hay que menospreciar a lo que han hecho en este caso Francia o Croacia, porque si no hay que recordar a Francia como que ganó el peor mundial de la historia. Eso nos fue el programa. Dije lo que analice, usted también analizó. Nos vemos el lunes que viene, chicos. Cada uno no sé cómo se ve. Bueno, están, rapidito antes de entrar en la final, ¿están de acuerdo con quienes fueron elegidos, o quien fue elegido como el mejor jugador, en este caso Luka Modric? Para mí no. No, para mí era Hazard, al margen de que no estuvo en el partido definitivo por el título, y eso le privó ser el mejor jugador del mundial por lejos. En cuanto al nivel y todo, en Hazard para mí fue... Igual también a Hazard le entregaron el balón de oro, igual que también a Modric. Lo reconozó. No ayer, pero sí en cuanto después a los datos está... Digamos que en el podio, que ingresa como el segundo detrás de Modric. Exacto. Y Griezmann aparece tercero en esos números. Si me preguntás a mí, Ana... Sí, por favor, me encantaría saberlo. Creo que es cierto, favoritismo para... No, no, he preguntado a los dos, por favor. Si me preguntás a mí... Sí. ¿Me preguntás? Sí, quiero saber si coincidís que Luka Modric fue el mejor jugador. No, coincido con Amadeo. En Hazard estuvo mejor, pero hay una realidad. La FIFA nunca, nunca se va a salir del protocolo de elegir a la mejor figura o al mejor jugador en el que sea un hombre que haya jugado a la final, ¿no? Como lo eligió Messi en el último Mundial, por ejemplo, que tampoco el propio Lionel Messi lo aceptó. Sí pasa con el tema del goleador, ¿no? Porque, bueno, esto es una cuestión de que no se elige. Quien más goles marca, como Harry Kane, seis goles, cuarto con Inglaterra. Hace mucho tiempo que no se supera la barrera de los seis goles. Exacto. Desde el 2006. 2002 fue el último con Ronaldo, el brasileño con ocho. A partir de ahí no se han superado los seis goles como top score de la Copa del Mundo. Bueno, un poco el repaso, ¿no?, de lo que fue este Mundial. Pero, por supuesto, en el día de ayer hubo final. Estuvo Francia con Croacia allí enfrentándose con todos los nervios que suponen, ¿no?, la final de un mundo, de un campeonato del mundo, ¿no? Por supuesto, bueno. Y Francia es el mejor del planeta. Sí. Verán que no es nada jugado al título. No. Pero es la realidad. Es el mejor del mundo, del planeta. Y con eso creo que basta, ¿no? Sí, porque además no hay que forzar el doble sentido, la alusión o el chiste. Si no está, no está. No hay que forzarlo. Había puesto Francia es campeón, campeón de champán. Ah. Pero me retaron un poco el tema Graffer. Me dijo que no se entendía y es cierto, por ahí parecía un error de autografía, ¿no? Entonces terminamos evitándolo. Bueno, si analizamos desde lo futbolístico, quizá de manera colectiva, con una idea de juego, sacó unos puntos de ventaja a Croacia, pero el resultado solamente entiende de las veces que la pelota ingresa en el arco. Y allí hay una efectividad de Francia, no solo en este partido, sino en todo el campeonato, realmente importante. Francia con un arquero que ataja y que cuando intentó jugar quedó en evidencia, en el gol de Manzukic, con una defensa tremenda. Lo de un titilo de Varane ya lo conocíamos. Creo que lo de Pavard y lo de Hernández ha sido una grata novedad. Con un medio campo que entendió todo, con un gran canté, para mí el poder más importante de Francia en cuanto a lo que le pide el equipo, ¿no? Un gol lo canté, el jugador del Chelsea, con Pogba y Matuidi, que le ganó el lugar a Tolizó después de la primera fecha. Con un Griezmann que entiende todo, todo lo que tiene que ver con el juego. Obviamente la frescura de Mbappé y con el peor 9 de la Copa del Mundo, por lejos. El espectador número 1 de Francia. Olivier Giroud. El peor 9, 0 gol en 7 partidos. Lo mismo que Givarch en 9 del 98, que tampoco marcó en toda aquella Copa del Mundo. ¿Era penal para vos? 100%. ¿Para vos, Ana? Sí. Sin el Var no era penal. Exacto. Bueno, de hecho, Pintana en un principio, ¿a qué atina? A no cobrar. A no cobrarle. Claro. Y cuando lo empiezan a reclamar... Empiezan a decir, che, mirá, vení, mirá. Claro, el gestito del Var, ¿no? Y ahí vuelve a mirar en esa televisión. Seguramente más allá del reclamo, también desde las oficinas del Var le informan. Por supuesto. Yo me pongo siempre en el lugar de Pintana, en este caso. Final de la Copa del Mundo tenés que ir corriendo en el silencio hacia ese televisor, solo a mirar una jugada. Me tropezo. Me tropezo en la metálica. Sí, sí, sí. Es un poco, claro, engorroso el tema, ¿no? O que te despierte por lo menos nervios. Sí, claro. Atención con Zubasic, el arquero croata, porque después se dijo, si bien en la previa también se hablaba, de que atajó desgarrado. Estaba, claro, lesionado, sí. Se lo vio la... Se notó en el tercer gol y en el cuarto, ¿no? Donde queda, mire, paradito ahí. Claro, que no veía que estaba tapado, es cierto. Pero podría haber dicho que me parece algo más. A la no reacción, claro. Y esta de Loris, ¿qué me cuentan? Intenta gambetear el que se recupera. Mario Manzú. Hermoso gol. Ah, hermoso gol. La gran caballero, ¿no? Es que el control, el control ya... Y hay que ir a hacer. A ver, una gambeta medio rara. Él debe haber visto a Mbappé a meter y dijo, él hace algo así, parecido. Lo voy a tratar de inventar. Se tendría que hacer así, digamos. ¿Canchereó, Loris? 100%. Con el partido uno a uno, no creo que lo haga. Lo hace caballero, ¿no? Loris, creo que no. Pobre caballero. Sí, 0 a 0. Atención porque es un mundial en el que coincidieron varios errores de arqueros. Este de Loris, el de caballero. ¿Cuál es el arquero que pone las manitos y se le mete igual la...? Muslera. Muslera. Con Francia. Con Francia. Bueno, también. Y algún otro que se me está acapando, pero... Y quizá todo esto también con el prólogo que fue la de Karius en la final de la Champions. Claro. Por ahí los arqueros han tenido en líneas generales, en el plan internacional, en los últimos dos o tres meses, algunas participaciones erráticas. Un mundial que tuvo solamente cuatro expulsados, muy baja cifra, apenas superior que los tres que tuvimos en Argentina, 78. Obviamente en el 78 eran menos partidos, ¿no? Que en el 80, que ahora en el 2018. Bueno, el mundial con menos rojas desde el que se hizo aquí en nuestro país. Bueno, allí vemos cómo fueron los festejos. Una vez que esa Francia se había coronado campeón 20 años después entonces de ese mundial que los tuvo como anfitriones y que los tuvo además como ganadores. Los festejos de ambos equipos. Croacia tiene que festejar, ¿no? Logró llegar a ser... Están en segundo lugar. Lo máximo que habían llegado era ser terceros también en el Mundial de Francia, 98, sin lugar a dudas, para celebrar entonces lo que logró Croacia, ¿no? Totalmente. Por eso lo celebraron y lo entendieron también de la misma manera, salvo las lágrimas lógicas de la derrota, pero en líneas generales... No estaba muy coordinado eso, ¿no? Sobre todo en Croacia, se lo festejó bastante. Sí, la coreografía. La diferencia con respecto a los argentinos, ¿no? Sí. Croacia, es verdad. Para Croacia ser segundo es un premio muy grande, pero los recibieron, o los van a recibir, y la gente, y los aplaudían. El croata, digo, ¿no? No lo reconoce. Ser segundo del mundo. Sí. Bueno, así que estábamos viendo entonces. Mapei, que fue elegido el jugador más joven, es el segundo jugador que con menos de 20 años mete goles en un Mundial. ¿Quién fue el primero? ¿Quién ocupa el puesto número uno? Claro. Estos son de un nacimiento. Pelé. Bueno. Claro. Con 17 años. Parfait. ¿En el Mundial del...? Sí, hubiera dicho Pelé en Suecia 58. Parfait. No, en el 54, en Suiza. Ah, en Suiza 58. Bien. Bien, bueno. Y Modric, recién lo veíamos, entonces, se eligió como el mejor jugador. Se sató la lluvia en el mes de la reacción, ¿no? Sí, y se criticó mucho que llegaron los paraguas. Primero para Putin, después para Infantino, para Macron, que estaban ahí todos, y ¿qué pasó con Colinda, la presidente de Croacia? Sí, creo que falló el protocolo, pero rotundamente, más allá de por dejar o no a una mujer con paraguas, ¿no? Tenía que haber paraguas para todos, pero digo, ¿cómo puede ser que el protocolo tenga solo para Putin y no para los otros presidentes? Es una locura. Y además, yo pensaba, si yo fuera Putin, en ese caso, digo. Claro, ¿no? Uno que hace, ¿no? No, no, por favor. Le diría a quien está sosteniendo el paraguas sobre mi calva cabeza, por favor, coloquen el paraguas a la dama, acá en Croacia, y además se gana también de esa manera, por ahí, el gesto de caballerosidad con el mundo. Putin se quería ir, no quería cerrar con estar ahí. No sabía, no sabía ni dónde estaba el paraguas. ¿Quién es un sinilo? Ah, no, justo lo que me he echado estés ando. Bueno, no, no quería, se quería ir, se quería ir. Creo que se fue. Estamos hablando, por favor. Está a pesar de la boca. Con esto de cómo lo toman los... distintos equipos a los resultados y comparándolo con Argentina, hasta inclusive Inglaterra, Inglaterra, que terminó cuarto. Cuarto, porque perdió el tercer puesto con... Bélgica. Bélgica, que lo vamos a repasar en breve. Gracias, Amadeo. Atención, porque en Inglaterra le pusieron el nombre de Southgate, del técnico, a una estación de trenes, simplemente de manera temporal, pero reconociendo de esta manera la buena labor que ha hecho con su equipo. Y terminó cuarto. Y acá todavía discutimos al subcompetente que tuvo Argentina en 2014. Harry Kane goleador, como decíamos con seis tantos, y Courtois eligió el mejor arquero, ¿no? Si bien no llegó a la final, tuvo el premio Consuelo, el hombre del Chelsea, también de gran nivel, junto a toda Bélgica. Para muchos, el campeón sin corona, ¿no? ¿Equipo belga o no? Para muchos, ¿quién es? No hay mal que por bien no belga, ¿no? No sé si el campeón sin corona... Claro. Bueno, ¿cómo es el que le crees poner? Un equipo que hizo muy bien las cosas. Bien, Bélgica, un equipo que hizo muy bien las cosas. Sí. Porque jugó, tuvo un gran despliegue, se sacó de encima, por ejemplo, a Brasil, que para muchos era el candidato, y en semi, bueno, se topó con el campeón, con este Francia, que fue práctico, efectivo y justamente punzante en la red ajena, ¿no? Sí, sí, incisivo. Bueno, por supuesto, había muchísimos festejos en todo el mundo, sobre todo en lo que tiene que ver con Francia allí en el día de ayer, ¿no? Se podía ver en París en simultáneo, mientras era la premiación, que es lo que estaba sucediendo, pero sabemos que aquí en la provincia de Mendoza hay una comunidad muy grande de franceses que residen aquí, que de alguna manera están relacionados justamente con el país europeo. Quizás todos que buscan su lugar para sentirse un poquito más cercanos, ¿no? Reunirse con todos sus compatriotas en la alianza francesa. Sí, los galos aquí en la provincia de Mendoza. Con respecto a los festejos, medio que se caldieron en París, ¿no? ¿Lo vieron eso? Sí. Algunos autos quemados, por ejemplo. Sí, sí, sí. Estaban muy contentos. Y gases, perdón, lacrimógenos. Sí. Claro, fue allí en... También balas de goma, autos que vuelan. Sí, niños gratis. Sí. Fue en Champs-Élysées, ahí en el Acte de Triunf, ahí fue donde se juntaron. Y además, un fin de semana de mucho festejo, porque recordemos que además el 14 de julio se recuerda la Revolución Francesa, entonces los franceses venían de festejo de todo el fin de semana, digamos. Sí. Eso también cuenta, ¿no? Sí, sí. 1789, ¿no? El tema de la Revolución. Muy bien, aprobada historia. Entonces, vamos a decirlo. Vamos a compartir con ustedes cómo vivieron los franceses en Mendoza, este triunfo de Francia en el Mundial de la Revolución. Somos acá una comunidad, queremos hacer algo juntos para festar este momento. Más que todo ayer también fui al Día Nacional de Francia, entonces queremos juntarnos y organizamos eso con la Alianza Francesa. Bueno, ¿y en la escuela cómo hacés? ¿Tenés que hinchar por los dos? ¿Argentina y Francia? Sí. Y una amiga también es francesa, entonces los dos no sabemos por qué ir a hinchar cuando jugó Francia y Argentina. Bueno, ¿cuál es tu favorito de la selección francesa? Mbappé. ¿Mbappé? ¿Querés ser como él? Sí. ¿Puedes decir que llegamos a los 19, estarán en una Copa del Mundo? Sí, tal vez, no sé. ¡Muchas felicidades! ¡Ah, super, supermach! ¡Supermach! ¡Supermach, supermach, supermach! Y la verdad que... Somos campeones del mundo, campeones del mundo, imagínate. Después de 20 años, cumplimos los 20 años de la primera Copa y ahora somos campeones del mundo, así que una felicidad enorme. Y hacerlo con todos los franceses acá en la Alianza, la verdad que no hubiera podido ser mejor. Ganamos y en 98 no hemos como conocido eso, entonces siempre los padres hablan de 98, 98. ¡Cumpeones! ¡Y ahora somos campeones! ¡Woo! Bueno, el festejo de los franceses allí, en la Alianza Francesa, en el marco justamente de este partido. Esto es lo que dejó la final del mundo, pero hubo un partido en donde se terminó definiendo el tercer y cuarto puesto. Esto fue el sábado allí, jugaron Bélgica e Inglaterra. Bien, y fue triunfo del campeón sin colona, definitivamente. No, Bélgica venció a Inglaterra. Sí. ¿Podríamos decir que, pese a los resultados, Croacia estuvo por detrás de Bélgica y de Inglaterra durante el Mundial? Para mí, por detrás de Bélgica, sí, no detrás de Inglaterra. Bien. Una Inglaterra que perdió en los dos partidos con Bélgica, que se queda eliminado a través de ese gol de Menier, gran jugador que lo extrañó en semis el equipo de Martínez. Digo, se quedó eliminado en semis con... ¿Croacia? Sí. ¿Digo bien? ¿Quién? ¿Inglaterra? Inglaterra con Croacia, claro. Croacia, claro. Se quedó eliminado, pierde en los dos partidos con Bélgica. Le ganó a rivales por ahí más pequeños, sacando a Colombia en octavos. Con Suecia es cierto que no pasó ningún sobresalto, pero fue un cuarto más accesible. No me parece o no me termina de convencer a mí Inglaterra de las más flojas que he visto desde el último tiempo. En este recambio que ya lo va a tener seguramente el Mundial siguiente más asentado. Bien, bien. Ilusionó por demás, podríamos decir. Me parece que sí. Tuvo esas goleadas en la fase de grupo, sobre todo. Claro, por ahí con rivales como Panamá, como Túnez, equipos bastante más débiles. Con Colombia casi se queda afuera, termina ganándolo en los penales, donde podría haberlo perdido tranquilamente. Y me quiero quedar con esta jugada que para mí era el gol del Mundial. Fíjense lo que es esta combinación. El manual del contraataque, ¿no? Lo encabeza Kevin De Bruyne, asiste a Hazard de primera para Menier y la bolea. Era el gol del campeonato y de todos los campeonatos que vengan. Y se cambia de frente, fue perfecto. Y otra vez, ese gesto de pegarle cachetada hacia abajo, como se ve hoy mucho en el Mundial. Con el gol de Nacho y con el gol de Pavard. Y de laterales por derecha, ¿no? Menier, Nacho y también Pavard. El gol de Hazard, lo decíamos para muchos, es el mejor jugador del Mundial. No jugar la final lo termina dejando fuera de la carrera, ¿no? ¿Me parece? Sí, injustamente quizá. Pero bueno, en esto se basa la FIFA también. Por ahí, como decíamos al principio, por lo general el mejor jugador siempre resulta de algunos de los equipos que disputan la FIFA. Bueno, Bélgica que además fue el equipo más goleador de este Mundial. 16 goles me dieron en total, en todo lo que va. Bueno, yo también hablé un poco de los números, ¿no? Y de cómo tal vez esperaba. No sé si el campeón sin corona, pero bueno. La propuesta que tuvo Bélgica sobre todo. Y este Romeo Lukaku también, que tuvo una gran primera fase. Y que se empezó, o sea, que fue de más a menos, me parece. Porque ya llegó a lo que fue la semi. De hecho, se fue reemplazado en el tercer y cuarto puesto. Se fue derecho al vestuario. Una vez que lo cambiaron, con este Lukaku, que fue otro, al margen de la imagen del final de los puntos altos, con Haasas, con De Bruyne, con Bitzel, con Fellaini, cuando lo tocó, con Courtois. Una base que había empezado a insinuar en Brasil 2014 con la eliminación de Antra Argentina. Y que me parece ahora, tuvo su punto justo de maduración para hacer una gran Copa del Mundo. Bueno, así estamos viendo la premiación, entonces. El tercer y cuarto puesto para Bélgica, para Inglaterra, respectivamente. Algo que también es parte de la ceremonia, ¿no? Que sí o sí tiene que estar. Bueno, así sucedió entonces el sábado, luego de que finalizó este partido. El partido que nadie quiere jugar, ¿no? Ah, sí, olvidé. El tercer y cuarto puesto. El partido en el que todos dirían... No debería existir, me parece. Me quiero volver a mi casa, no me interesa este partido. Tengo un dato. Tengo un dato. A ver. Un dato interesante. Sí, lo vimos. Un dato de color. Doctor, la empresa Crefel, ¿la tienen ustedes la empresa Crefel? No. Bueno, así lo esperaba. Es una empresa de electrodomésticos belga, que no tuvo mejor idea, que era que tuvo también una marca aquí por la selección argentina. ¿Se acuerdan que si Argentina no clasificaba el mundial, se iban a terminar reembolsando el dinero de todos los televisores que se habían comprado para ver a la selección o para ver el mundial? Bueno, en este caso Argentina entró en el mundial, entonces se ahorró o no tuvo que hacer esa erogación la empresa aquí en nuestro país. Bueno, Crefel, en este caso, ¿qué prometió? Que iba a devolver el dinero de los televisores que se habían comprado para ver a Bélgica en el mundial, si es que Bélgica marcaba 15 goles o no más de 15 goles en la cita ecuménica. ¿Cuántos marcos dijiste recién, Ana? 16. Bueno. Poniendo estaba la ganza, Crefel. El gerente acaba de mandar el CV acá a Acequia, ¿no? Para ver si podía. Exacto. El gerente de marketing. Algo así. Ya salieron vía Twitter a nivel oficial a confirmar que van a reembolsar el dinero a todos los clientes que hayan comprado dentro de una fecha estimada el televisor para ver a Bélgica en el mundial. Serán muchas, ¿no? Porque uno se pone acá, es una fiebre, todo el mundo va, bueno, no todo el mundo, digo, pero muchos buscan en este momento para comprar un televisor. ¿Pasará lo mismo en Bélgica? Debe ser menos, porque la fiebre futbolística, por si uno se supone que es menor. La gente también, ¿no? La gente. Pero no deja de ser un buen dato de color, en este caso, a los de la empresa argentina. La información que lo maneja. Sí, les sirvió bien a estos chicos de Bélgica, les sirvió mal, ¿no? Estarán seguramente con el contador laburando horas extra. No tan mal, porque también se hace por ahí cierta publicidad de la empresa que pagó los televisores. Sí, pero cuando... Está todo estudiado. Nosotros estamos hablando de la empresa. Está todo estudiado. Es verdad, sí, es verdad. Marketing se da más. Pero no creo que le gane mucho, o sea, que gane mucho la empresa. Sí. Pero nosotros hablando de eso, mientras... Sí. No sabe todo lo que está facturando gracias a que estamos hablando. Bueno, es verdad, porque están devolviendo la plata de cada televisión y... Pero no creo que cumpla con todo ese gasto que van a hacer ahora. No. Lo que van a vender gracias a lo que se habla. Bien. Bueno, ok. Vamos a hablar de lo que sucedió con nuestra selección durante este fin de semana, porque después de muchísimas especulaciones, después de pensar que luego del partido Argentina frente a Croacia, Sampaoli ya no iba a ser más el director técnico. Se confirmó, él quería seguir, decía que tenía una estrategia para el próximo mundial. Bueno, lo cierto es que finalmente en el día de ayer la FIFA confirmó que Sampaoli está fuera. Ahora fue Jorge Sampaoli, lo confirmó la AFA vía Twitter, sí, como lo vemos aquí. Lo cierto es que hubo un arreglo desde lo económico, porque claro, lo que atemorizaba a todo el mundo era que la AFA, con tal de que Sampaoli se fuera, le pusiera los 9 millones de dólares. Esto no ocurrió, Amadeus. No, exactamente. Cerca de 2 millones y medio para que Sampa se vaya de la selección argentina, tras un ciclo bochornoso, como dice el Graf, de lo peor que por lo menos yo me acuerde al frente de la selección argentina. Desde lo futbolístico, claramente. Futbolístico, la toma de decisiones, el accionar de Sampaoli también en la cancha, su verborragia, su vestimenta, todos los tatuajes. Tiene un tatuaje con error de ortografía, Sampaoli. O sea, del BAS, o sea, todo. Todo lo que tiene que ver con Sampaoli. ¿Eso está chequeado? 100%. ¿Sí? De una frase de Calle Jérez. De todo lo que hizo Sampaoli en la selección, yo separo y digo que en Chile hizo las cosas muy bien, que en Sevilla tuvo un buen ciclo, en la Universidad de Chile antes de la selección muy bien, en Argentina fue malo. ¿Por qué no funcionó en Argentina? Es verdad que no tuvo mucho tiempo de trabajo, solamente 15 partidos y ahí nomás te encontrás con un Mundial, pero cambió todo. O sea, pongo el caso de Hierro, que se hizo cargo de España con 24 horas de antelación y el tipo del vamos por lo menos no cambió tanto. Sampaoli cambió todo. O sea, desde el Occhelso que era titular y no jugó, Mascherano que era central y jugó de 5, el arquero que lo cambiamos dos veces, el 4 que lo cambiamos, los centrales los cambiamos, jugamos con un 9, con otro, con ninguno. Todo fue un descalabro me parece la toma de decisiones y eso obviamente terminó incidiendo me parece en lo deportivo, en el rendimiento. Te parece y a mí también me parece y creo que la gran mayoría lo considera de esta forma. Porque mira, si haces un poco de historia reciente, Bielsa en 2012 se queda fuera en cuanto a resultados, en peor circunstancia, porque se queda fuera en primera ronda, aún así lo mantienen al propio Marcelo Bielsa, dirige los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y continúa el ciclo. ¿Por qué? Porque se veía que era un trabajo prolijo, con mucha dedicación y que los resultados y hasta la suerte quizá no había acompañado a esa selección. Ahora se da lo contrario porque en algún caso se avanzó al menos hasta octavos de final desde el resultado y si es por eso, creo yo que solamente con apenas casi un año de trayectoria dirigiendo la selección, daba la chance, por eso también el contrato hablaba de hasta Qatar 2022, pero en las circunstancias en las que se lo hizo, con todo lo que describiste vos, Amadeo, recién, con esto de entrenar en la previa siempre con Facio de titular y también Lo Celso y que no hayan jugado prácticamente ninguno ni un minuto, salvo Facio que jugó algunos minutos sobre el final, desde allí. En adelante todo lo que mencionaste, creo que termina siendo eso lo que deja fuera a Sampaoli, más que el hecho de que nos hayamos quedado eliminados en octava de final habiendo perdido 4-3 con el equipo que terminó siendo campeón. Bueno, algunos posibles destinos para Sampaoli, se habla de Costa Rica tal vez, de la selección de Costa Rica. Hay algunas selecciones dando vueltas. México, Estados Unidos. Sí, trabajo no le va a faltar. No han visto el mundial, no han visto el mundial. La promo de los belgans, no la tuvieron. No le va a faltar trabajo a Sampaoli, aparte le han recibido con una buena cifra de dinero encima, más obviamente todo lo que él trae en su carrera. Pero después de esta imagen que deja, la de Chile era un tipo ganador, con personalidad, para manejar un grupo. Esta es muy distinta, es un tipo que flaqueó, dubitativo, en el cual en el gol más importante de la Argentina con Nigeria, nadie lo va a balazar siquiera. Bueno, su cuerpo técnico lo abandona. Se peleó con su ayudante de campo, con Betachese, es un Sampaoli que cambió mucho, me parece, y habrá que ver qué selección lo va a buscar o qué equipo lo va a buscar pensando en que tome las riendas de su plantel. Bueno, y habrá que ver también quién se hace cargo de la Argentina, seguramente habrá novedades en los próximos días. Pero nosotros, aquí tengo una carta. Bien. Bien, bien. ¿De qué? ¿De quién? Una carta epistolar. Un mensaje epistolar, es verdad. Un mensaje epistolar de Don Justo. Sí, de Don Justo, que es el mentor de Barber Bros. Barber Bros. es una barbería que viene a cambiar un poco el paradigma de irse a cortar el pelo o a refinar un poco también la barba, porque en este caso lo que se ofrece es un momento de relax, pasarla bien y hasta ofrecerte un trago para que te vayas realmente renovado, cambiado un poco desde lo mental, más relajado y también con un mejor look. Todo esto, recordá que podés obtenerlo si te haces acreedor de alguno de los tres vouchers que ponemos a disposición de nuestros televidentes en el Facebook de Azequia TV. Bueno, te ganás un servicio de corte y además te tomás un golleneche. ¿Qué le parece? Por ejemplo, en esto de rendir culto a los... Despacio, que es como un papiro. Claro, es de 1929, así que cuídela bien, por favor, que no se vaya a romper. Bueno, allí estamos viendo entonces la gente de Barber Bros. que nos acompaña. Hacemos una pausa corta, pero ya seguimos con más de Porta de la Carta. Estás viendo Deporte a la Carta La música y la plástica dialogando entre sí. Es una cápsula que se mueve en el espacio, como algo medio casi de ciencia ficción también, diría yo. Ante la obra, lunes a viernes a las 22.30. Y también, míralo por Azequia.tv. Azequia, el canal donde nos vemos. Bueno, muy bien, seguimos en Deporte a la Carta. Momento de dejar el Mundial, ya está despasado. Ya nos borramos en la pausa a todos la aplicación de la FIFA. Nunca la tuve, nunca la tuve porque no tenías espacio, pero bueno. Ya lo explicamos porque no tenés casi celular. Momento de hablar de boxeo, de lo que sucedió durante este fin de semana, esta nueva pelea entre Matisse y Paquiao. ¿Qué pasó con Matisse? Y le arrebataron el título, Welter de la AMD, al Chubutense, pero en circunstancias sospechosas, dice Incilino. 100%. Parecía, el que vio la pelea, parecía que no quiso pelear. Yo no pude verla, realmente, porque no tengo el pack de fútbol pagado. Excelente, bien, perfecto. No quiso pelear o quedó la sensación esa, ¿no? Es lo que todos dicen, ¿no? Los especialistas de boxeo, game over, no importa por el tema de Graf, pero digo, los especialistas de boxeo han sido muy críticos con la personalidad o con la actitud de Matisse, que perdió por knockout técnico, lo derribaron en el tercer asalto, en el quinto y en el séptimo, y de esta forma pierde el título de la categoría Welter de la AMD, pero sobre todo por esto, ¿no? Porque se pacta la bolsa de antemano y no hubo una voracidad de Matisse como él nos tiene acostumbrados, esto de querer pegar... Noqueador, ¿no? Claro, muy noqueador, de ser agresivo. Realmente fue muy, pero muy rara la actuación del argentino, que termina perdiendo, como decíamos, con el filipino, que a sus 39 años, hablamos de Pacman, Pacquiao, vuelve a obtener un título. Bueno, recordemos que Pacquiao se las puso difíciles a Mayweather, si bien Mayweather fue una bestia sobre los últimos años de su carrera, que nadie pudo arrebatarle el título en la categoría en la que se presentara, pero Pacquiao estuvo relativamente a la altura en su momento y, bueno, Matisse, uno al menos esperaba que durara los 12 rounds. Un poquito más, ¿no? Perdió en el séptimo. Y el dato de Pacquiao, que ha sido campeón en 8 categorías distintas en cuanto al peso, lo que habla también de una gran capacidad de adaptarse a cada peso, a cada categoría, y sea, además, el mejor en eso. Bueno, 8 categorías distintas, entonces, para Manny Pacquiao, que a sus 39 años, uno imagina, no le queda mucho hilo en el carretel, igual que a Matisse, ¿no? Porque no se descarta que esta haya sido su última pelea. Si es así, quedará la sensación muy amarga para él y para la gente que lo ha seguido, porque, insisto, no estuvo a la altura, por lo menos en la actitud de un combate como este. Claro, y era quizá la gran pelea de su carrera, atendiendo al rival al que se enfrentaba. Venimos a la provincia de Mendoza porque ya se empieza a palpitar nuevamente la temporada, empiezan los entrenamientos, los cambios, los refuerzos. En caso de Huracán Las Heras, por ejemplo, que en el día de hoy comenzó a entrenar. Arrancó el globo de Gustavo Redes y ya lo había hecho, obviamente, gimnasia independiente en la B nacional. Atención con esto porque de esto se trata nuestro invitado. Lo había hecho Godoy Cruz, bueno, de a poquito empiezan a aparecer los equipos del Federal A, en este caso, el globo, ¿no? Que volvió esta mañana con cinco ganas nuevas en las prácticas. Bueno, con Mauro Orué y con Joan Juncos, por ejemplo, hombres con pasado celeste, ¿no? Claro, exactamente. Estuvo también Terzaghi, este volante ofensivo que jugó en Banfield. Ivo Ong, este hombre que vemos que fue jugador de Pacífico alguna vez, que tuvo un paso en primera muy escueto en Tigre. Bueno, los reforzos entonces de este huracán Las Heras, que además está a la espera de un volante central, ¿no? Se habla de David Garay, el 5 de gimnasia, ya ex-hombre del conjunto Menzana, o de Nicolás Olmedo, el 5 que jugó en Godoy Cruz, que tuvo un paso por gimnasia de Jujuy, por Barcelona de Ecuador. Bueno, los dos apuntados es uno o el otro, ¿no? No serán los dos. Sí. O Olmedo o David Garay, entonces, el 5 que está buscando Gustavo Rey. Bueno, en ambos casos serían nombres desde justamente eso, desde el nombre propio, importantes para la categoría y para el equipo. Uno imagina realmente, en mi caso, a Nicolás Olmedo le he perdido el rastro desde hace rato. El negro Garay parece estar realmente a la altura de estas circunstancias que propone Huracán. Hay que ver a Olmedo si desde lo físico y la edad todavía le queda. Está claro que sus condiciones, al haber sido figura en Godoy Cruz en primera división, dan sobradas muestras de que podría ser. Claro, exacto. Más avanzado en la edad también. Ha jugado B nacional hasta el año pasado, así que está en el nivel, lo de Garay para ir más acomodada a la categoría, ¿no? Habrá que ver. También busca un 9 porque Herrera no se ha presentado, no va a ser jugador de Huracán seguramente. Entonces, Reggie también ha pedido un 9 y un central más en cuanto a las exigencias o el pedido de este hombre. Sumó además a Juan Marital, el ex lateral por izquierda de Godoy Cruz, que también jugó en Chile. Bueno, también es refuerzo entonces de este quinteto que suma el globo en la serie. Bien, bueno, estuvimos allí. Ahí hablamos, por supuesto, con el entrenador, con Réjel, que esto nos decía. Bueno, por suerte pudimos arrancar. Creo que estuvimos ya bastante tiempo, digamos, de vacaciones. Se ha hecho muy largo. Y las expectativas son siempre las mejores. Comenzar el año de la mejor manera. El primer entrenamiento. Conocerlo. Más allá de los jugadores que han estado el año pasado. Que los nuevos nos conozcan a nosotros de la manera que vamos a trabajar. Y, bueno, nosotros verlos a ellos en el día a día. Pero la ilusión es la máxima, ¿no? Creo que tanto de los dirigentes, del hincha, y por supuesto del grupo de trabajo nuestro con los jugadores. Cinco refuerzos, 18 jugadores hoy en total. ¿Cuánto más esperás para poder completar el plantel? Lo vamos a ir viendo a medida que van pasando los días, los partidos amistosos. Creo que ya se han hablado con dos o tres jugadores más. En eso está Rafael, con su comisión directiva. Por suerte podemos comenzar con varios jugadores. Y, bueno, es importante. Es importante arrancar lo máximo que tenemos, ¿no? Yo creo que más de 23, 24 jugadores en general, en total, no vamos a tener. Como decís vos, tenemos 18, 19. Han faltado dos jugadores por un tema personal, que son jugadores del club. Así que, y el que va llegando, se va a ir sumando y, bueno, dando lo mejor de sí para poder llegar al objetivo que uno se puede proponer. Así nos comentaba un dirigente que lo de Garay está muy cerca o lo de Olmedo, para la mitad de la cancha. Sería un refuerzo importante cualquiera de los dos nombres, ¿no? Sí, son dos jugadores con mucha calidad. Son dos jugadores que hemos hablado con los dirigentes. Ya después es un tema económico que lo manejan ellos. Como decís vos, cualquiera de los dos que vengan van a sumar muchísimo al grupo, van a sumar muchísimo a la institución. Así que, bueno, esperemos que pueda venir uno o los dos. Nunca se sabe, pero, bueno, creo que se están sumando jugadores importantes, de jerarquía, de mucho rodaje en este torneo, en torneos superiores, más los que están. Y creo que vamos a tener un equipo competitivo. La última, difícil lo de Herrera, que pueda volver, ¿buscás un 9? ¿O seguís teniendo alguna esperanza que pueda sumarse? No, se puede sumar. Eso te voy a decir. Creo que es un tema económico y, bueno, hay que esperar. Todo jugador aspira a veces a algo más de otra categoría. Y, bueno, como hay que esperar mucho para eso, el jugador espera. Y, pero sí, está hablado con Origente, que buscamos un 9 de área a área. Bueno, muy bien, vamos a volver al polideportivo momento de hablar de futsal, porque en el día de ayer se jugó el partido de ida a esta final en el femenino, en donde se enfrentaron cementistas versus pacífico y allí estuvimos, ¿no? Sí, claro, la primera de las finales, ¿no? La ida, la vuelta ya está programada para el próximo sábado. Bueno, un partido ajustado, Madero, ¿no? Estuviste vos. Claro, exactamente. Victoria ajustada del polidecementista, que buscaba volver a tener sus coronas, fueron campeonas a nivel nacional y quieren revalidar el título que perdieron la temporada pasada en el ámbito doméstico. El informe lo cuenta un tico muy, pero muy fachero, si ustedes lo ven. Sí, bueno, pero lo vamos a presentar, entonces. Vamos a compartir con ustedes cómo fue este partido de ida. Cermetita le ganó a Pacífico una tremenda final. Para el infarto, 5 a 4. Pero, claro, día de mundial y en la previa del encuentro, el campeonato del mundo fue para Francia, que venció a Croacia y, obviamente, la gente que se acercó al polimeni dio su veredicto. ¿Francia es un justo campeón? Y para mí sí, estaba entre Francia y Bélgica, para mí. Yo creo que sí, hizo las cosas muy bien durante todo el campeonato, así que bastante bien y la final no hubo duda que se la llevó él y la llevaron bien. ¿Es un justo ganador en Francia? Sí. Conocés el puesto, la que hizo Lloris, mamita, ¿no? Sí, yo creo que si hubiese estado el partido 0 a 0 o 1 a 0 a favor, no la hace, la asegura. El resultado, digamos, le dio la confianza para poder inventar algo. Y, bueno, salió lo que salió. Si Alianza jugaba a la misma hora de Francia-Croacia en la final del mundo, ¿qué hacías? Alianza. Ah, te viniste a ver Alianza y te perdés la final del mundo. Y sí, la jugaba Francia, la final, así que no. Cementista pacífico en la final a la misma hora de Francia-Croacia. ¿Te veíamos por acá con el mate y todo o te quedabas en casa? Eh, no, me quedaba en casa. Me quedaba en casa. Juega cementista pacífico a la misma hora de Francia-Croacia. ¿Qué hacés? ¿Te quedás viendo la final o te venís a ver la final? Vengo a ver al poli. Vengo a ver al poli. ¿No hay manera? Sí, vengo a ver al poli, olvidé. ¿No se negocia? No, no se negocia. Mejor arquero del mundial, Courtois, Zubasic de Croacia o Lloris? Courtois. Para mí, Courtois. A mí me gustó mucho Courtois. Un animal, ¿no? Un animal. Y el mejor jugador del mundial, Mbappé, Modric o Hazard. Y yo me la juego por Modric o Hazard. No, me gustó Mbappé. Mbappé, sí. Fue determinante en un montón de partidos y la verdad que tiene muchos mundiales por delante ahora. Dame tu orden. ¿El poli de cementista Argentina o Independiente Rivadavia? Primero, segundo y tercero. Ah, me estás complicando. Con todos tus amores. No, no. La lepra, el poli, después vemos. Después Argentina. Claro, me estás complicando. En el partido, bueno, fue realmente un encuentro jugado como una gran final donde arrancaron presionando los dos equipos. De hecho, la primera fue para Bieles, que metió una pisadita de lujo y el remate pegó en el palo, se salvaba a cementista en la primera del partido. Maylen Romero de cabeza, la pelota da otra vez en el palo y la contra la aprovecha. Aneta Ontiveros, que le sirve el tanto a Díaz, quien por muy poquito le alcanza a lo que era el primer tanto de la noche. Otra vez el error en la salida, la pierde Pacífico y Aneta Ontiveros, que de contra te mata, la termina pinchando ante la salida de Tamara Falcone para poner las cosas 1 a 0. La piqué. Había pases para afuera. Bueno, pero que Tami salió y ya se había agachado. Había que picarla. Hablamos de errores, otro acto fallido en el fondo, termina con un golazo de Maylen Romero, que ponía las cosas 1 a 1 en una final realmente para el infarto. De rebote, Martínez aventaja al Pepe, estaba 2 a 1, daba vuelta las cosas el conjunto del Pacífico y empezaba a meterse en partido. A la salida de un tiro libre, de rebote, García, que iba a ser muy importante, vuelve a empatar. Las cosas estaban 2 a 2 y era un show de goles que recién comenzaba. Aneta Ontiveros, otra vez, en este caso de penal, pone ventaja cementista 3 a 2 en lo que iba a ser una gran actuación de la capitana del Poli. Otra vez de rebote, en este caso, en los pies de Romero y Pacífico de Pataba, 3 a 3, se volvía a meter en partido el conjunto del Pepe. Con dientes apretados, de ida y vuelta, la gran final del partido de ida, donde Romina García aprovecha este error de Falcón y la arquera de la selección argentina y con su remate de lejos pone el 4 a 3 en favor de cementista. Afuera, claro, la gente no daba más de los nervios. Di María en la línea, salva lo que hubiese sido el 5 a 3 y le da algo de vida a Pacífico, que es justamente los pies de su referente. De Marena y María, vía penal, termina empatando el partido. El 4 a 4 que era el resultado justo, lo que mejor le caía al encuentro, pero, claro, hablábamos del golazo de Freixas, de Tutti, que se llena el empeine, prende cartucho y termina marcando el 5 a 4. A ver qué decía justamente Tutti al respecto de esto. Por suerte lo pude meter, es así, patié un par y se me iba afuera del palo, lo que sea, pero por suerte el gol de la victoria se pudo dar y, bueno, me voy contenta y, como dije recién, en realidad todo juego en equipo y con las chicas. Lo disfruto mucho y lo expreso de esa manera. Sí, voy, vengo, voy, vengo por ahí. Hay cosas que veo, que trabajamos en la semana, que no nos están saliendo o que nos están saliendo, entonces lo veo de esa manera. Ah, lo Marcelo Bielsa, por ejemplo. Sí, sí, estoy medio loco, me dicen las chicas, pero, bueno, lo vivo así y, bueno, lo disfruto también. La victoria, entonces, 5-4 para Cementista, que mete el primero en el partido y, claro, cuántas letras de la palabra campeón tiene con esta victoria el equipo del Poli. No, ninguna. Ah, son todos cabuleros, ¿eh? Todos. No, todavía ninguna. Ya me mofaste, no quiero decir nada. Partido de ida, entonces, lista final. El próximo sábado quedará todo definido cuando se vuelvan a enfrentar. Nosotros volvemos a hablar de fútbol porque queremos saber qué está pasando aquí en la provincia, queremos saber cómo están empezando a ponerse en calor de a poquito los distintos jugadores para todos los desafíos, por supuesto, que se vienen y hablar de un equipo importante dentro de la provincia. O sea, de Independiente de Rivadavia, ni más ni menos, y ya le damos la bienvenida a uno de sus defensores, exponente también, en la última temporada, nos referimos a Julián Navas. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Bien, bien, la verdad, muy bien. Muchas gracias por la invitación, así que un placer estar acá. Bien, me deja preguntarle acerca de la Copa del Mundo. Por favor, pregúntese. Un breve análisis de una persona que sabe, que lo ve adentro, como es el caso de nosotros. ¿Qué sensación, Juli, te queda de este Mundial? Bueno, la verdad que fue, como hablábamos hace un rato, muy entretenido el Mundial. Yo creo que fue lindo poder verlo. Uno se ilusionó por ahí con la selección, porque teníamos a Messi y a algunos jugadores importantes. Pero bueno, se sabe que para ganar un Mundial hay que trabajar mucho en equipo. Y yo creo que por ahí tuvimos errores y nos costaron caro. Bien, eso en cuanto a la selección argentina. En líneas generales, el Mundial, Francia campeón, por ejemplo. Y era un equipo, una potencia de muchos jóvenes, pero yo creo que era muy parejo el nivel, digamos, de las potencias. Brasil, Francia, bueno, Argentina. Y yo creo que ellos marcaron la diferencia por la pelota parada, que fue un factor determinante. Y porque como equipo trabajaban, yo creo que en bloque en cuanto a lo defensivo, y atacaban y jugaban al contragolpe, que fue efectivo, digamos. Claro, claro, porque por ahí pareció que Croacia manejó un poco más la pelota, ya con el resultado puesto y seguía otro partido. Pero sobre todo el primer tiempo. Pero claro, Francia fue como más incisivo, ¿no? Sí, la verdad. Yo por ahí miro las estadísticas y veía que Francia en la mayoría de los partidos no tenía la posición de pelota. Pero, sin embargo, seguía la pelota y jugaba, como te decía, al contragolpe y generaba mucho peligro de esa manera. Una vez que Argentina se quedó fuera, ¿qué país querías que ganara? Estabas con Francia. Acá, por ejemplo, él abelgió Perú, bueno, se volvió tempranito. Un perudito, ¿no? Con Perú. Sí, no, no, no era así. Había que elegir un equipo que pudiera ser revelación en el Mundial. Era una posibilidad. Era una posibilidad. Bueno, una posibilidad que caducó. Bueno, muy rápido. Bélgica, el señor, y yo elegí Croacia. Seguimos bien. ¿Qué equipo para vos pensabas que podías llegar a ser revelación? ¿Te sorprendió o no? ¿Pasó? Y lo había visto, bueno, la calidad de jugador que tenía Bélgica y que había hecho un buen Mundial en el pasado y que podría llegar a ser una revelación. Perú yo creo que se complicó el Mundial en el primer partido y a partir de eso tuvo que intentar ganar el segundo y ya no pudo. Y bueno, como te decía, Argentina era por la ilusión de que uno es hincha, fanático y bueno, y siente la selección. ¿Es Giroud el peor 9 de la historia del fútbol? ¿El francés? No, no, yo creo que quedaba muy condicionado por el trabajo defensivo que hacía el equipo. Como hablábamos, viste, de la posesión de pelota, ellos daban la posesión y se replegaban mucho. Incluso Griezmann también retrocedía mucho. Pero no, no creo que, creo que está en el nivel top, creo que está en el Chelsea y por algo está ahí, ¿no? Lo explica muy bien, Julián, la verdad. Y ahora digo, se nota que es futbolista y lo explicó tan simple como que, claro, si Francis jugaba a meterse atrás, entre comillas, tampoco se colgó el travesaño, pero le entregaba la pelota al rival y salía del contra y un 9 no tiene mucha, la velocidad que requiere un contra de golpe o por ahí a eso te referías. Sí, sí, incluso por ahí cuando llegaba a situaciones de definición, llegaba cansado, se lo veía que por ahí era mucho la metro que recorría, que uno está acostumbrado a que el 9, o nos hemos quedado en eso, de que el 9 no tiene que marcar o tiene que jugar más estático entre lo central. ¿Y por qué no tenemos, vos sos marcador de punta, lateral por derecha, por qué hace mucho tiempo que nos cuesta, desde Sanetti me parece, no, Zabaleta por ahí también, un lateral por derecha, que se entiende el término, ¿no? A la altura de una Copa del Mundo. ¿Por qué? ¿Qué crees que estamos fallando? Sí, la verdad siempre nos han dicho en este último tiempo que está escaso de laterales el fútbol argentino, y yo creo que hay, porque todo el equipo tiene laterales. Nos ha costado después de Sanetti, Zabaleta, bueno, como decías vos, es un buen mundial, y sigue costando encontrar, quisieron probar con Bustos antes del mundial. ¿Le gusta? Sí, sí, me gustó, porque era muy joven y creo que no sé si tuvo un buen partido con Brasil y de ahí lo condicionó, pero sí, es un interrogante que varios tenemos, que por ahí, así como salen muchísimos delanteros, podrían salir bastante defensores, yo creo que no solo laterales, por ahí también centrales, no salen con tanta, ¿sabes la palabra? Sí, frecuencias, frecuencias, que los delanteros, o lo que hablábamos recién. Vio la venta, nada, vas ahí y ya no todo, por la derecha, dijo, quizás, ¿por qué no? Como los laterales del mundial, que viste, por ahí, ¿cuál es el que, y vos como lateral derecho también, como cuatro, por ahí, ¿cuál es el que más te gusta? Y se quedó afuera rápido Alemania, pero Kimmich, la verdad que me gustó mucho, tiene una gran capacidad para pasar el ataque y juega muy bien con los pies, la verdad que me sorprendió y me gustó mucho. A ver, esa pegada de Nacho de tres dedos, ¿la has visto? O de Slice de España, cuando arrancaba el mundial. Con Portugal. Con Portugal, el gol de Pavard a nosotros, también muy sufrido, y cuál otro hablábamos también, de la definición de Menier. El de recién. En el tercer y cuarto puesto de Bélgica, que no es gol, ¿lo imaginamos a Navas ahí metiéndole un Slice? Ojalá, sería lindo. Justamente, de Menier, yo estaba viendo el otro día unos videos, porque por ahí jugaban con Tregatras y jugaban con carrileros, que es un poco por ahí lo que venimos haciendo nosotros ahora en la temporada e intentaba ver algunos movimientos, aprender, salvando la distancia de las cosas que hacen bien, digamos. Eso de copiar por ahí de los jugadores de Elite, ¿no? Sí, sí, para ver qué se puede hacer y qué va. Sí, me gusta mirar, observar y aprender de esa manera. Vinculemos un poco todo esto con la lepra. ¿La final la vieron en equipo? ¿Tuvieron día libre? ¿La final? No, fue después del... ¿Esto de la final? ¿Cuándo fue el...? El domingo. El domingo. Al almuerzo. No, estuvimos justo libre, porque habíamos viajado a Córdoba a jugar el amistoso, así que la vimos en familia. Bien. ¿Y los partidos de la selección? Y los partidos, por ahí entrenábamos de mañana y nos llevamos rápido para llegar, qué sé yo, al asado o alguna comida con el partido, con algún amigo, pero no, no, en el club no vimos partidos. ¿Se ve como si se viera con los amigos, digamos, se alienta por la selección y listo? ¿O hay alguien que dice, che, tratá de copiar esto, se mete como en el trabajo, por decirlo? No, no. No, por ahí los partidos de la selección los intentamos disfrutar y se vienen con mucha adrenalina, así que... Claro, no hay tiempo para analizar mucho. Yo tengo dos preguntas que siempre me surgen o me urgen con los jugadores de fútbol, que son, todos materos, ¿viste? Es una cuestión, si no tomás mate, ya terminan mal. En el caso tuyo, ¿son materos, Julio? Me prendo a la ronda de mates o cuando alguien lleva mates, no soy de ir con el... No, no, no. Entramos como Griezmann, por ejemplo. Claro, no, no. Y otro, el tema de la pesca, ¿no? Y ahí me han dicho que Juliana se anota con el tema de la pesca. Siempre que puedo, que tengo un día libre, me gusta para despejarme. Bueno, acá no hay muchos lugares para ir a pescar, pero vamos a aterrizar. Si no, vamos a algún dique cuando hemos ido a otras provincias, pero sí, es algo que me gusta mucho y quiero ver si puedo empezar a pescar con mosca y no solo con... Es un plan que se hace con amigos, con familia, como es el plan perfecto de pesca, ¿no? Y yo empecé por mi viejo, que me gusta, así que generalmente voy con él o con mi hermano y bueno, cuando no puede trabajar o algo así, nos vamos con amigos. Lo lindo es poder salir, compartir algo, olvidarte un poco de la rutina o del estrés, la ansiedad que se te genera cuando estás con la competencia y todo eso, así que sirve. Pero nunca fuiste a pescar cuando viajaste con Independiente a jugar, después de un partido, nada. Puedo decir que me llevo la calle a la concentración. Me llevo la calle al micro y... No, aprovechando por ahí, vas, no sé, entre Ríos, a Buenos Aires, el mismo, Córdoba, donde hay un poco más de agua, ¿no? Por lo que decís de Mendoza. No, no, por el hecho de que no tenés mucho tiempo, estás concentrado y ya después del partido volvés en el micro. Pero sí, la verdad que sería una opción si te dan un día libre y volver en el micro con la heladerita con los pescados. Una mojarrita. Un olor terrible. Un tipo muy coqueto, bueno, se ve claramente, tenemos el dato que es un tipo muy coqueto. Al momento de la pesca, ¿le metés el tema chaleco, el tema pescador, ese pescadito que hay de adorno o más rústicón? No, más rústico, no ando con el gorrito ni nada, pero en el ambiente nos damos abrigo porque hace frío. Bueno, por ahí en verano no, pero no, normal. Tranquilo. Sí, sí. Pero en la vida, coquetón. Sí, me gusta vestirme bien, es una parte de nosotros, dar una buena imagen. En mi sentido me gusta, me gusta también vestido, dar una buena impresión. ¿Es alguno que venga medio último con el tema de la vestimenta o ya todo el futbolista es muy... Coqueto. No, no, sí, por ahí algunos vienen, que sé, entrenamos temprano, incluso yo, salís rápido de tu casa y no te vas a poner una camisa para ir a entrenar. Pero por ahí llegás, que sé, con un jogging y te dicen, hola profe, te joden, ¿viste? Te vuelven loco. ¿Desaparece por ahí el jogging o...? ¿Cómo? ¿Desaparece, te lo esconden? No, 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 pero viste, te joden, como que viste así nomás, hola profe, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Se me ha olvidado. Pero no, bueno, la verdad que es muy lindo compartir el camarín de esas cosas, es lo que lo hace lindo también. Bien, bien, bueno, respecto a Independiente, Julio, contanos un poco por ahí para qué se preparan, ya habiéndose confirmado este nuevo formato de B Nacional, donde al menos se sabe que no habrá descensos, que ha sido el gran casi verdugo de todas las temporadas últimas de Independiente, ¿no? Sí, la verdad, pareciera que es a propósito, justo ahora que yo creo que vamos a arrancar bastante mejor con los promedios, lo sacan. Pero bueno, yo creo que tiene que manejarse con los dirigentes y con todo el tema de la AFA, que son los que un año cambian una causa, un año cambian otra, y realizar un proyecto y trabajar a largo plazo con las mismas reglas, digamos, y tener todas las cosas claras. El tema del clásico, me imagino que como hincha, como jugador de las inferiores, te despierta un poquito de volver a enfrentarte con el rival de siempre, ¿no? Sí, creo que la última vez que estuvimos aquí en el programa estuvimos hablando un poco de eso y que no sabemos si va, creo que tenemos hace un día. Que tiraste que no haciendo. Muy fanático, pero la verdad que ahora que está en la categoría va a ser un lindo partido y bueno, ahora creo que en 10 días tenemos el clásico, que si viene amistoso, no creo que tenga nada de amistoso, va a haber mucha gente, mucha expectativa, así que vamos a intentar disfrutarlo una vez que arranque. Seguramente antes, viste, está la ansiedad, los nervios, pero bueno, después como te digo, intentar disfrutarlo y que sea un lindo espectáculo. Papá Alejandro, me han dicho que es casi igual que el técnico Gómez, que después del partido te habla, te critica, ¿es así o no? ¿En tu caso? ¿Millejo? Sí, en tu caso. No, no, hablamos de fútbol, pero... En el buen sentido, digo, ¿no? Ah, no, no, criticarnos, por ahí hablamos, uno lo ve que es fanático mío, entonces yo se lo ve en la cara de los gestos, las cosas que hace que te dice, pero no, de criticarnos hablamos de fútbol y por ahí él me saca temas durante la semana, yo por ahí intento no estar todo el día metido con el fútbol, porque la verdad que si no te consume, así que por ahí como si es un poco cortante o no quiero hablar de fútbol, pero bueno, por ahí sí charlamos, pero no, tengo buena relación con él. De criticar en el buen sentido, no como lo digo, yo no que hablaba de fútbol, digo, el viaje de regreso a casa, por ejemplo, si charla del partido, te dice... Sí, algunas cosas charlamos de las jugadas que nos acordábamos, generalmente voy muerto después del partido y quiero llegar a casa, acostarme, descansar, porque me vamos muy cansados. Bien, perfecto. Juli, bueno, deseamos lo mejor en lo individual y seguramente también para el equipo, para Independiente, para esta temporada, que como bien decís, quizá no van a pelear contra el descenso porque no existe, y quizá en ese marco, por qué no, soñar con uno de los dos ascensos. Sí, la verdad que sería muy lindo, yo creo que se está armando el plantel, falta que hayan algunos jugadores, pero hay un grupo lindo, la idea de juego que se está planteando parece ser interesante, y bueno, ojalá que a medida que vayan pasando los partidos, podamos ir jugando puntos y de esa manera pelear arriba. Paso a paso, ¿no? Sería muy lindo, paso a paso, pero ilusionaría, ¿no? Sé que estamos más rápidos del tiempo, Juli, cortito, esto de la posible vía nacional que se viene, esto de que vuelvan los 20 equipos en Buenos Aires, los 20 equipos del interior, digo, nos deja a los equipos del interior en desventaja otra vez, ¿no? Con el tema de los viajes, la logística. Sí, sí, lo hablaba el otro día con un compañero y yo creo que Buenos Aires va a terminar jugando, viajando ahí cerca, nosotros, a Jújul, a un montón de lugares, por no desmerecerlo, sino por la distancia. No, no, por supuesto. Y, bueno, todos los años va a tener un ascenso sí o sí de Buenos Aires y uno solo para todo el interior. Así que de esa manera yo creo que siempre va a favorecer a Buenos Aires, como decíamos. Bien, bueno, Julián, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado acá con nosotros. Bueno, un placer, la verdad, como dije al principio, que me inviten y, bueno, poder charlar un rato con ustedes. Bueno, muy bien. Bueno, y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Un lunes más que hemos estado acá. El lunes que viene es Obuela. Chao. Se acabó definitivamente Mundial enterrado seguramente con muchísimo más deporte. para compartir con todos ustedes. Que tengan una excelente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!